Hemos modificado el proyecto de rehabilitación de la casa natal de Isaac Peral. Nuestro objetivo es respetar la fisonomía de la antigua vivienda del inventor cartagenero en su totalidad para que quienes la visitan puedan comprobar cómo era su vida realmente allí. Durante los trabajos de excavación de la nueva cimentación del edificio se encontró un aljibe con el que se abastecían de agua los vecinos de este inmueble, incluido también el propio Isaac Peral durante su niñez. Por ese motivo, no hemos dudado ni un minuto en modificar el proyecto inicial para incluir en el proyecto de rehabilitación y conservación de este aljibe. La modificación va a suponer una inversión de algo más de 40.000 euros y también nos va a permitir instalar un ascensor en la parte exterior del edificio, en el solar que adquirimos para la ampliación del museo. De esta forma, no vamos a distorsionar para nada la imagen interior, vamos a garantizar la accesibilidad de la vivienda en un proyecto de musealización que está enmarcado en el plan de rehabilitación del casco histórico de Cartagena, como nos marcamos al principio de legislatura. Nuestra apuesta por el patrimonio histórico es absoluta y un claro ejemplo de ello también son las obras del Anfiteatro Romano, el Museo del Barrio del Foro, la Capilla del Concejo, entre otras. Vamos a seguir trabajando como esa lluvia fina que va calando y que va calando sin prisa, pero sin pausa, protegiendo, salvaguardando, poniendo en valor y también aumentando la oferta turística a través de nuestro legado histórico. ¡Gracias!